Con el objetivo de perfeccionar la labor creadora y artesanal de la industria local Dione, se reunieron por tercera vez los trabajadores de esa rama en el taller de muebles de Guaniquiqui, Lidia 12, del municipio de Buella Riva. Esta vez el encuentro enfatizó en las producciones a partir de las fibras de Guaniquiqui para la fabricación de diversos artículos del hogar. La esencia del encuentro de hoy es promocionar, que ha sido resultado de ideas, de tormentas de ideas, donde le hemos dicho al artesano, ¿qué más podemos hacer que sea de gusto para la población? Estamos incursionando hoy aquí en puertas interiores, combinación madera Guaniquiqui, de primer gusto, el mesa de computación, de primer gusto, tema de muebles, cama de Guaniquiqui, muy buena, sillas, muy buena, todo a un buen precio. Escaleras y bates de madera, raquetas, puertas interiores y juegos de muebles de nuevo formato resultan los objetos más novedosos expuestos en la cita. Buella Riva ostenta los mejores resultados en el trabajo con ese recurso natural, de ahí que fue escogido para el intercambio. La actividad reviste gran importancia para el sector y permite generalizar experiencias en el resto de los municipios granmenses. Susel Domínguez Serrano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.